Hola, buenas noches. Disculpen que al parecer teníamos un problema ahí con la conexión de Zoom. Me sacó a mí también, pero veo que ustedes se mantenieron aquí. Ok, iniciamos rapidito. Como les estaba diciendo, no sé si se escuchó. Tengo como seis años aquí enseñando inglés. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Tengo experiencia en todos los niveles. Me siento muy cómodo enseñando los niveles básicos porque están empezando de cero prácticamente. Entonces podemos incorporar la mejor práctica, ¿verdad? Entonces tengo seis meses aquí en esta modalidad con inglés corporativo de parte de INSAFOR. También he enseñado clases con INSAFOR en temas de empresas. Y tengo como cinco meses aquí enseñando en línea, esta plataforma en línea. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Algunos tal vez vienen de la misma empresa, tal vez otros no. Quiero conocer un poquito de ustedes. Entonces vamos a empezar aquí rapidito. Iván, bienvenido. No sé si nos quiere decir un poquito de usted. Bueno, sí, buenas noches. Mi nombre es Iván Flores. Ah, perdón. Tenemos dos Ivanes aquí. Perdón, Iván, Iván con la, Iván Cardenas, con la gorra negra y después Iván Flores. Perdón. Dele, recuérdese quitarse de mute porque no le escucho, Iván. Quita el mute para que lo podamos escuchar. Ahora sí me escucha. Ahora sí, perfecto. Ah, perdón. Solamente aclaro, y así que no sé por qué, bueno, por cuestión de la computadora, creo que me parece Iván Cardenas. Iván se llama mi padre, pero mi nombre es Herbert Cardenas. Voy a corregir eso. Tal vez, sí, utiliza el nombre del usuario de la computadora, el dispositivo. Ah, voy a cambiar eso. Pues, como repito, mi nombre es Herbert Cardenas. Estoy contento de estar en este tipo de clases. Estoy con toda la disponibilidad para aprender. Y, pues, ¿qué? Primeramente, Dios todos nos salga bien, pues, a todos. Gracias. Gracias, Herbert. Una cosa, una cosa. ¿Han entendido de que tienen un grupo de WhatsApp, pero no estoy incluido en ese grupo? No sé qué es tan necesario. Sí, el grupo, sí, es necesario tener la comunicación con el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, ustedes pueden accesarlo del correo electrónico. Hay un correo electrónico que les mandaron con todos los detalles del curso, con el usuario, el password, como todos los detalles del curso que le mandó Inglés Corporativo. Allí hay un enlace que dice WhatsApp. Denle clic allí y denle a aceptar para que pueda ingresar al grupo de allí. Ah, ok. Gracias por la conversación. Igual a todos los demás que no lo han hecho todavía. Ok, Iván, Flores. Ok, bueno, mucho gusto, profesor, compañeros. Mi nombre es Iván Flores. Yo pertenezco a una empresa que se llama Eficiencia Energética y Seguridad. También yo trabajo por mi cuenta, pues, y tomando en cuenta la posibilidad que habilitó, que se habilitó para que podamos inscribirnos, aunque no, digamos, estuviéramos inscritos en el seguro. Bueno, sí, estoy inscrito en el seguro. Y es una oportunidad muy buena, pues, que todos estamos aprovechando. Y yo tengo muchas expectativas al respecto, pues. Y bienvenidos a todos. Gracias, Iván. ¿Quién más? Creo que no vamos a tener tiempo de, porque tengo como 30 personas ahorita, pero no, algunos por lo menos pueden pasar unos, unos tres o cuatro más. ¿Quién quiere ir? ¿Alguien más quiere ir? ¿Luis? ¿Luis Majano? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Disculpe, bueno, como me acabo de conectar, no sé la dinámica, pero creo que es una presentación, ¿verdad? Sí, solo dinos algo de ti. ¿Y tú? ¿Tu nombre, claro? Bueno, mi nombre es Luis Dauberto Majano. Soy estudiante de psicología en la Universidad de El Salvador. Y, pues, como lo decía anteriormente el compañero, tratando de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Anteriormente quise retomarlo, pero tuve un problema técnico que no pude, ya que se apertura otra vez la oportunidad, pues, aprovecharlo. ¿Qué bueno, Luis? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién más? ¿Alguien más? Les voy a decir que en lo que vayamos haciendo, dividiendo grupos y vayamos, nos vamos a conocer, ¿ok? Siempre aquí en las clases vamos a hacer la dinámica de que nos vamos a dividir en grupos de tres, en grupos de cuatro, y allí se van a conocer bastantes ustedes. ¿Quién más quiere ir? No sé, ¿una señorita Kimberly? ¿Kimberly? Solo asegúrate que no tenés el mute, porque si no, no te vamos a escuchar. Yo estaba viendo. Ahora sí. Quítate el mute, quita el micro... Ay, ahora sí. Ay, ya está, ahí está. Desde que no quería agarrar. Mi nombre es Kimberly Chente. Tengo 20 años y estoy aquí en la plataforma para aprender el idioma inglés. Tengo muchas expectativas y estoy muy emocionada de aprender cosas nuevas. Ok, perfecto. Ok, ¿alguien más? Iris, ¿tú quieres ir? Sí, sí, buenas noches. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, pues mi nombre es Iris Yesenia, creo que ella aparece pre-completo. Soy estudiante de psicología también, ama de casa. Y, este, pues creo que esta edad queda en esa forma, ¿verdad? Y inglés corporativo bastante importante para la juventud y también para todas las personas que quieren aprender el idioma. Y muchas veces no hay facilidades para poder hacerlo, ¿verdad? Y por medio de, pues, en línea, pues, es bastante bueno y eso. Gracias, gracias, Iris. Ok, vamos a seguir. Solo quería tocar algunos otros temas. Asegúrese de que tienen... Está bien caliente. Espere. No se puede levantar. Ese es otro tema. Ok. Cuando ustedes están aquí en la plataforma, si no tienen el micrófono en mute, vamos a escuchar todo lo que está pasando en su casa. Ok. Entonces, asegúrense. El cafecito. El cafecito. Quiere la cena, etc. Entonces, asegúrense de que si... Claro, muchas veces es difícil encontrar un lugar en la casa que es silencioso, pero traten de buscar un rinconcito y traten de usar audífonos si los tienen. Eso les va a ayudar mucho con poder escuchar, porque no escucho lo que dice el teacher. Usen unos audífonos si los tienen. Y también, si no están hablando, pónganse en mute. Ahora, eso no significa que no pueden hablar. Claro que sí pueden hablar. Quiero que hablen. Pero, si no están hablando, mejor en mute para que no escuchemos la televisión, el radio, etc. ¿Verdad? Ok. ¿Quién tiene acceso a la plataforma? Creo que todos sí. ¿Verdad? Sí. Creo que la mayoría sí tiene. A la plataforma me refiero a inglescorporativo.com y los ejercicios y el material que está allí. ¿Alguien tiene...? Yo estuve revisando ahorita, licenciado, y sí, está bastante interesante. Bien interactiva la página. Me gustan los videos que han subido. Y es interesante que, digamos, las conversaciones o todo lo que aparece ahí, lo han separado como por párrafos. Y cada párrafo se puede repetir un sinfín de veces. Es bastante interactiva la página. Me gusta mucho. Ok. Gracias, Pablo. Es bien fácil. En realidad, es bien fácil el contenido. Muchas veces usted pasó esa sección simplemente porque le dio play al video. Ok. Pero la idea es que ustedes puedan ver ese contenido, practicar, estudiarlo, analizarlo ustedes. Y lo que no entendieron, estamos aquí en esta clase para aclarar ese tema. Voy a compartir ahorita mi pantalla con ustedes. Y en lo que vamos ahí, si alguien no tiene acceso a la plataforma de inglés corporativo, pues comuníquese conmigo y de parte de la academia hay varias personas que nos pueden ayudar. Deberían de ustedes cuando ingresen, yo tengo otros cursos, yo por eso ven todos estos. Pero el que estamos haciendo ahorita dice inglés principante, módulo 1. Dice started, que empezó el 22. No, perdón. Deja decir eso. Bueno, ese es el que me dieron acceso. Yo creo que sí. Pero tiene que decir inglés principante, módulo 1. Ese es el mismo. Ok. Cuando le den click, van a ingresar acá. Y van a ver que hay cinco secciones. Ok. Cinco secciones. Tenemos cuatro semanas para hacer las cinco secciones. Significa que, ah, aquí está, mira, aquí dice, today is, cuando inició el curso, el 27. Tenemos cuatro semanas para hacer las cinco secciones. Significa que tenemos que hacer una sección y un poquito más por semana. Yo voy a ir haciendo dos o tres lecciones por clase. Por lo menos tratar de tomar dos lecciones. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la sección uno, está la lección número 1.1 y está la lección 1.3. Ok. Yo quisiera, pues, poder cubrir estas dos secciones, esta clase. Y así voy. Yo voy tomando dos secciones cada clase, ¿verdad? Trato de terminar una sección y un poquito más por semana. No estamos de lunes al viernes, sino de lunes a jueves. Entonces, de lunes a jueves, en cuatro clases, yo trato de cubrir una sección y un poquito más. Después hay un examen de mitad de la sección. Creo que después de la sección 3 hay un examen. Y también hay un examen final. Aquí mismo en la plataforma. Y ustedes tienen que completar. ¿Cómo, de dónde viene mi nota, mi diploma, mi certificación? Viene de aquí, de este trabajo que ustedes van a hacer acá. Entonces, este trabajo lo tienen que completar para que ustedes puedan ingresar al siguiente módulo. También para que ustedes puedan, si quieren el certificado, pues, ustedes pueden descargar un certificado de aquí de la plataforma. Bueno, ¿preguntas? Alguien me dice, perdón, alguien me dice, Ariel, que no se escucha nada. Ariel, si tú no me estás escuchando a mí, tú tienes un problema con tu audio. Posiblemente, lo que yo te recomiendo es que si tú vas aquí a esta flechita, que es donde está el micrófono de mute, al lado hay una flechita. Y aquí dice ingresar con la bocina, el audio que tú tienes en tu computadora o de positivo. Si tú quieres hacer una prueba de que te está funcionando, pues, aquí dice test speakers en microphone. Te recomiendo, Ariel, si me puedes escuchar, que hagas esa prueba. Ok, perdón. ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? Sí, tengo una duda en el ejercicio, un ejercicio que tenemos que, al parecer, tenemos que abrir otra aplicación sería, en el cual nosotros tenemos que pronunciar, grabarlo, enviarlo. Sí, creo que es el 1.6 o en adelante. Fíjate que yo te voy a escribir a ti, si tú me escribes a mí por el WhatsApp, yo te voy a dar la indicación. Solamente que no lo voy a cubrir aquí porque te estás adelantando mucho. Está bien, te puedes adelantar, no hay problema. Yo te voy a apoyar, pero mejor lo hago personalmente. Porque te estás adelantando aquí como unas tres secciones. Ok, muy bien. Yo tengo una pregunta. Dígame. Perdón, es que yo aparezco con el nombre de mi hijo, les pedí disculpas a mis compañeros, y ahora que está usted, le dio disculpas, pero lo que pasa es que tuve problemas con mi computador, entonces, lamentablemente me tuve que agarrar la computadora de mi hijo, entonces aparezco con otro nombre, pero tengo dos preguntas. Respecto, o sea, usted es la misma persona que está en el WhatsApp, está aquí, es la misma persona. Sí, sí, pero también en el WhatsApp hay otras personas que nos apoyan de la parte administrativa de la academia. Ah, ok. Es que yo tengo a Jonathan que me escribió, no sé si. Ok. No, yo soy Carlos Alvarado, el teacher. Jonathan es de la parte administrativa. Jonathan nos puede ayudar con cualquier cosa, como por ejemplo, el usuario, bloqueé mi contraseña, algo así, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿a dónde, perdón, si no escuché bien, ¿a dónde puedo accesar entonces al WhatsApp, al verdadero WhatsApp de donde está usted? Ok. El WhatsApp del grupo, de aquí, se les envió, voy a compartir mi pantalla con ustedes, creo que las pueden ver. Si ustedes, ustedes han recibido un correo similar a este, donde da los detalles del curso. Aquí le dice el curso, la hora, el password de Zoom, etc. Si usted puede ver aquí dice grupo de WhatsApp. Ah, WhatsApp, ok. Tiene que darle clic aquí. No es que alguien la va a agregar a usted, sino que ya está agregada, simplemente tiene que aceptar. Ok. Gracias. Igual a todos que no están en el grupo de WhatsApp, es del correo electrónico que tienen que aceptarlo. Ok. Y otra cosita, con respecto a las que estaba hablando de las clases, o sea, como supuestamente cada módulo, usted lo oye, digamos, cada uno, el uno, el dos, digamos, la sección uno, lo va a ver esta semana. Sí, yo les recomiendo que trabajen en su propio paso, pero es mejor adelantarse que atrasarse. Eso, eso es mejor. Si se quieren adelantar, está bien. Ajá, perdón, dale. Y cada vez que uno, digamos, la va leyendo, ahí le va diciendo qué es lo que uno tiene que hacer. Porque le estaba escuchando al compañero que teníamos que hacer un video y todo eso. Entonces, ahí le va diciendo qué es lo que tiene que hacer para no atrasarse. Sí, sí, ahí la misma plataforma le indica, pero él se está adelantando un poquito mucho porque ya ahí se supone que conocemos otras herramientas ya para llegar allí. Pero si ustedes ven aquí mi pantalla, yo estoy en el mismo curso y cada vez que yo completo esa forma, esa sección, simplemente viendo el video o haciendo el ejercicio, me da este check verde. Pueden ver este chequecito aquí verde, significa que la completé. Y la idea es que ustedes tengan todos esos, todos los cheques verdes así, por cada sección. Yo trato de cubrir por clase dos lecciones, prácticamente. Si ustedes ven aquí, la 1.1 es una lección, 1.3, el uso de posesivos es otra lección. Entonces, yo trato de cubrir dos en la clase acá. Ahora, algunos dicen, ay, no me gusta, no me voy a conectar en la clase con el teacher Carlos porque yo ya voy por la 5. Y Carlos va por la 1. El teacher va por la 1. Esto es un apoyo extra para ustedes. El hecho de que está en la 5 no significa que ya aprendió la sección 1. O que lo pueda usar ya en una conversación hablando inglés. Entonces, traten de tomar ventaja de esta clase porque vamos a hacer bastante grupo, dinámicas, actividades, speaking, etc. Para que ustedes puedan aplicar la teoría que han aprendido en la plataforma. ¿Ok? Entonces, traten de estar aquí lo más que puedan. ¿Preguntas? Ok. Si algunos dicen que no se escucha, traten de revisar ustedes sus depositivos. Aquí en la, en Zoom, en la aplicación de Zoom, les da la opción de probar. Aquí donde dice Mute, van a la flechita y dice Test Microphone and Speakers. Los que no pueden escuchar, les recomiendo que hagan esa prueba. ¿Ok? Para que ustedes puedan, pues, verificar de que todo está funcionando bien. Una pregunta. Sí, dígame. Quería saber cuánto duran las reuniones. Una hora. Una hora, exacto. Ajá. Ok. Vamos a la lección 1. Bueno, y la idea aquí es simplemente que ustedes vean este video y que ustedes puedan, después, los voy a dividir en grupos, para que ustedes puedan practicar esa conversación con otra persona, introduciéndose a ustedes. ¿Ok? No se conocen, este es el primer día de clase, pero ustedes por lo menos van a poder hacer el ejercicio de decir su nombre, cómo está, my name is, nice to meet you, etc. Ok, so, veamos el video. Bueno, el video tiene audio, entonces pueden, pueden subir el volumen para que ustedes puedan escuchar. Conversations using your own information and the grammar. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. I'm Jennifer Miller. Okay, very good. Lo que quiero hacer es que ustedes puedan hacer esta conversación con otra persona. Aquí hay dos nombres. Ustedes simplemente ponganle el nombre suyo. Después que puedan completarla, entonces después le pueden dar vuelta. Es decir, una persona va a iniciar la conversación, la otra persona va a responder. Cuando terminen, la otra persona puede iniciar la conversación, etc. For example, here we have the conversation. Michael says, hi, my name is Michael. Yo le voy a poner mi nombre. Hi, my name is Carlos Alvarado. I am Victor Peña. It's nice to meet you, Victor. Nice to meet you, too, Carlos. I'm sorry, what is your last name again? It's Peña. Ahí está. Okay, that's the conversation. Y después lo que yo puedo hacer con Victor es darle vuelta. Okay, then I switch. All right, very good. So, let's go to the groups. Okay, van a recibir un mensaje. Vayan todos a la aplicación de Zoom. Vayan ahorita a la aplicación de Zoom. En Zoom, ustedes van a recibir un mensaje del sistema, aquí, mío. Ese mensaje es para que ustedes vayan e ingresen a su grupo. ¿Ok? Tienen que aceptar ese mensaje para que ustedes puedan ingresar en ese grupo. Los voy a poner, somos bastantes, somos 26 personas. Excelente, perfecto. Los voy a poner en grupos de dos y tres personas. ¿Ok? Acuérdense de aceptar ese mensaje en la aplicación de Zoom. Cuando ustedes acepten ese mensaje, lo va a tirar y ya solamente van a ver las personas que están en su grupo. Ok, let's go to groups. Ok, let's go to groups. Algunas personas todavía no han aceptado la invitación para que vayan a los grupos. Acepten la invitación para que vayan a los grupos. Solo vamos a darle a aceptar y luego vamos a volver a ver la conversación con él. Solo que vamos a quedar en grupo para después practicar. Eso es lo que yo entendí ahorita. Órale, órale. Buenas noches. Ahorita son, bueno somos cuatro, pero ahorita hay tres personas, tres participantes, que serían Kevin, Pablo y otra persona que no veo el nombre allí. Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan esa conversación que estaba en la sección 1-1 entre ustedes. Ok, yo tengo un problema. Bueno, no tengo computadora para estar viendo la conversación. Y no anoté la conversación así en el cuaderno, no terminé de copiarla. Ok, este, en tu dispositivo, no sé si en su dispositivo, no sé si es posible de que ustedes puedan abrir el navegador e ir a inglés corporativo. Se les hace posible para que vayan a inglés corporativo. Y ahí en la plataforma van a ver el 1.1. Y ahorita, licenciado, hay otros moderadores con los otros grupos. Sí, ahorita hay bastantes grupos. Ah, usted me dice ahorita, ahorita como que yo dividí los grupos. No, ahorita soy solamente, soy yo el maestro, yo estoy manejando la conferencia. Entonces, yo puedo ir a cada grupo, pero no puedo estar en todos a la misma vez, sino que uno por uno. Lo que trato de hacer es ir uno por uno. Ok, si no tienen allí inglés corporativo en el dispositivo, vayan a WhatsApp. Y en WhatsApp les voy a poner una foto. Y esa foto, esa imagen, es la conversación que vieron en el video. Ok, ahorita. Dígame si puede ver eso en WhatsApp. Yo no me he agregado al WhatsApp todavía, pero tengo dividida la pantalla en mi laptop. Puedo ver las dos cosas a la vez. Ah, ok, ok. Sí, entonces eso funciona. Te recomiendo que desde el correo electrónico que recibiste, ahí está el enlace para que tú puedas ingresar al grupo de WhatsApp. No es que alguien te va a agregar, sino que ya estás agregado. Estoy viendo, estoy viendo ahorita, pero no encuentro el correo. Me han caído muchos correos de inglés corporativo. Ok, ok. Bueno, lo puedes hacer después, pero sí te recomiendo ingresar al grupo. Ok, entonces, algunos están en WhatsApp, pueden ver la imagen, otros están en inglés corporativo, pueden ver ya lo que es la conversación ahí. Simplemente quiero que practiquen, no perdamos el tiempo. Kevin, you're going to start the conversation. Hello, or hi. My name is Kevin Ayala. Y Pablo, tú vas a responder. I am Pablo, tu apellido, no sé cuál es. Ok. Pérez. Continue the conversation. I am Pablo Pérez. Kevin, start the conversation. Tú vas a iniciar. Go. Ok. Ok. Hi. My name is Kevin Ayala. I am Pablo Pérez. It's nice to meet you, Pablo. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? It's Pérez. Ok. Good job. Ok. Ahora pueden ustedes seguir practicando. The other person, no puedo ver el nombre de la otra persona, solo dice AX-1017. Ah, buena noche. Giovanni, Giovanni. Giovanni, ok. Giovanni, sí. You start the conversation. Ok. Now. Nice to meet you, Ernesto. Nice to meet you. I am sorry. What's your last name again? It's Benitez. Ok. Hola, profe. Ok. Buenas. Continue. Ahora, ¿quién va a cambiar? Ahora. Estamos. Tenemos problemitas con la compañera que no, no, no la escuchamos. Samuel. No tenemos problema con el audio. ¿Quién? Crisia. Correcto. Sí, Crisia. Ok. Bueno. Crisia, ¿nos escuchas? ¿No? Ok. No se preocupen. Ella se va a incorporar. Creo que está teniendo ya problemas con el audio. Si quieren, sigan ustedes. Ok. Ok. Siempre con la misma conversación, ¿verdad? Si pueden agregarle, después de ahí, ¿qué más tú preguntarás? Primera vez que tú conoces a una persona. Maybe you can ask, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Maybe you can ask, where do you work? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabajas? 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 Hola, mi nombre es Marvy. Soy Samuel Herrera. It's nice to meet you, Samuel It's nice to meet you too, Gabriela Nice to meet you too I'm sorry, what is your last name again? It's Callejas Okay, excellent Veronica, ¿puedo hacer la conversación también? Sí, sí, le hicimos primero con Mauro Another question that you can ask here Pregunta de introducción Where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? So maybe you can do the conversation And then you can add that question Pueden agregar esa pregunta Okay Okay Alguien que comienza ahora Hi, my name is Gabriela Callejas Hi, I am Mauricio Pérez It's nice to meet you, Mauricio Nice to meet you too Ahí está Hola, profe Seguimos practicando Okay Another question Otra pregunta que pueden agregar For an introduction like this You can ask Where do you work? What do you study? Okay ¿Dónde trabaja? ¿Qué estudia? Where do you work? What do you study? Okay So practice one more time See the conversation And then you can add the question And then you can add the question Okay Dice aquí que se va a finalizar en 54 segundos la sesión pequeña Sí Es que yo le puse tiempo A la actividad No hay problema Vamos a tener otra actividad Ahorita que sería la 1.3 Vamos a ir ahí ahorita Entonces esta simplemente es una conversación de introducción Okay Introduciéndote con tu nombre My name is And then you continue Okay, very good Don't worry We're going to go back to the session And then we're going to continue Como 30 creo que eran los que estábamos Ahorita Ok, ok Ahorita La actividad Que estábamos haciendo Tiene un tiempo Yo le puse tiempo Para que podamos regresar Después de cierto tiempo Entonces no se preocupen Si los saca automáticamente ¿Y ese tiempo dónde es que se puede visualizar? Ese no lo van a poder ver Yo simplemente lo pongo 5 minutos para una actividad 10 minutos para otra actividad Okay Quiero Quiero ir a la otra sección A la otra actividad Esta simplemente era una introducción Hello My name is Carlos Alvarado Hi I am O de Víctor Peña It's nice to meet you It's nice to meet you too Okay Solamente allí Introduction Alright Very good Now Algunas personas me dijeron Que no pueden escuchar No sé si se refiere A que no pueden escuchar Aquí la sesión Que estamos teniendo O cuando se fueron A los grupos No sé De qué Pero Les voy a recomendar Que cuando ingresen A Zoom Donde está el micrófono Les da una flechita para abajo Por veces Sí, está para abajo La flechita Denle en click Y allí dice Probar Bocinas Y micrófono De mi computadora O de mi dispositivo Denle en esa prueba Y allí les va a decir Cuál es el problema ¿Ok? Ok Vamos a Voy a compartir mi pantalla Porque quiero ir A la otra lección Voy a ir a Inglés corporativo Recuerden ponerse en mute Si ahorita Se pueden poner en mute Para reducir el sonido Ok La otra lección Que quería ver Era la 1.3 Algunos tal vez Ya la vieron Otros no No hay problema Ok Ok Entonces vamos a Le voy a dar play Para que puedan escuchar El El video Hi everyone In this class We're going to learn How to use Possessive pronouns My, your, his And her Let's get started The first thing That we're going to do Is listen to a quick Conversation And then I'll Illustrate how The grammar is used What's your name? My name is Jennifer What's his name? His name is Michael What's her name? Her name is Nicole What equals what is Now let's try to make sense of the possessives We use the possessives whenever you want to express belonging For example My name is John His name is Jason Her name is Mary As you can see on the screen My name is Jennifer His name is Michael Her name is Nicole Let me show you a quick guide to follow In order to understand this concept I'll write the pronouns and the possessive So let's see If I want to talk about the pronoun I And express some kind of possessive I'm going to use My For you That will be Your For he That will be His And for she That would be Her So for example My name is Joe Your name is Jason His name is Michael Her name is Nicole Now let's try to put it all together by Illustrating Some examples My name is Joe Your name Is Mike His name Is Peter Her name Is Jane Okay Very good In the video Practicamente Están enseñando este Este cuadrito Este cuadrito se lo voy a mandar a ustedes Okay Se lo voy a mandar en Whatsapp Para mientras Solo vean aquí la pantalla Alright This This is called The first one is called Subjective Pronouns Subject Pronouns Okay Simplemente Toman el nombre De una persona Okay En vez de decir Carlos Have a shirt I say I have a shirt Okay Simplemente Toma el lugar Del nombre Propio De una persona So por eso se llama Subject Pronouns Okay So I want you to Se pueden Permanecer en mute Se pueden poner en mute Y quiero que repitan Okay I want you to repeat I'm going to give you The subject pronouns And then we're going to Read an exam Okay Se pueden mantener en mute Para que así No nos estén Escuchando todos A la misma vez Repeat I I have a shirt You You have a book He He has a pillow She She has a dog It It has a bone We 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 have a bird You You have a house They They have a car Okay So Eh ¿Cómo lo puedo explicar en español? I Cuando yo hablo de Simplemente Mi sujeto En primera persona You Es tú He Él She Ella It Eso We Nosotros You Si ustedes pueden notar Tenemos You Y you aquí ¿Por qué tenemos You dos veces? En el inglés Lo tenemos dos veces Porque you Puede ser singular O puede ser plural Por ejemplo Si tú le preguntas a una persona ¿Cómo está? Y estás hablando solamente con una persona How are you? Okay Pero puedo usar esa misma frase Y hablar a un grupo de personas Por ejemplo Viene el teacher A la conferencia Están todos aquí How are you? Estoy hablando Con un grupo Entonces es plural You Puede ser singular O puede ser plural El contexto Lo determina They Ellos Okay So repeat I You He She It We You They Okay Very good Ahora vienen los possessive adjectives Okay ¿Cuál es la diferencia? Los possessive adjectives Es para describir La pertenencia de algo Okay For example My shirt Is green Okay My shirt Estoy hablando de mí Mi pertenencia Mi pertenencia a mí My shirt Okay Your book Estoy hablando a otra persona Your book is new His His pillow is soft What is a pillow Una almohada A pillow His pillow Is soft Her Dog Is small Okay ¿Por qué uso her Y no uso she? Porque estoy diciendo Que el perro Es de ella Le pertenece a ella Her dog Is small Okay Its bone Is old Our ¿Por qué no uso we? Our bird Is noisy ¿Por qué uso our? Porque el pájaro Aquí Nos pertenece a nosotros Our Okay Your Lo puedo usar en plural Your house is big Okay ¿De a quién pertenece la casa? Le pertenece a esa persona Your house is big Their Ellos Okay Their car is slow ¿Por qué uso their Y no they? Porque Estoy diciendo Que el carro Les pertenece a ellos Their Car Is slow Okay Very good ¿Preguntas? Questions Pueden abrir su micrófono Y pueden preguntar No tengan miedo Mi nombre es Giovanni Solo en la consulta Ahorita que estaba explicando La clase El grupo se desconectó ¿Verdad? De inmediato Los grupos que había hecho Era así ¿Verdad? Ah sí Cuando Cuando dividimos los grupos Después regresamos A la sesión aquí Principal Sí Ah va va Está bien Sí porque como después Vi que ya Se cerró eso Y se quedó preguntando Un compañero Que se había desconectado Del otro De ahí vi aquí Me metí a la página De nuevo Y vi que ya estaba Con la clase acá Exacto Vamos a estar más pendientes Solo por eso Exacto Yo los puedo dividir En grupo Muchas veces Los voy a dividir Para que puedan practicar Es muy difícil Practicar con Los 30 a la misma vez Es mejor Que ustedes puedan Practicar con 3 Cuando termine Cuando Perdón Perdón Cuando termine La sesión De la reunión Que tengamos ahorita Vamos a practicar Nosotros en casa O vamos a poder Seguir practicando Con los compañeros No Se termina la reunión Y cada quien Todos van a salir A la misma vez Cuando yo termine La reunión Ah va Sería ahorita Como a las Como unos 10 minutos Si automáticamente Se cierre ya Algo que les puede Recomendar Así como maestro Es que ustedes Puedan elegir Una persona En la que nos vamos Conociendo Y ustedes pueden Trabajar con una persona Lo cual Imagínense Ahorita tenemos Tanto tiempo No cae mal Hacer una práctica Con el compañero Ustedes tienen Pueden hacer Una cuenta De su Privada Y ustedes Pueden tener Una videoconferencia Entre ustedes Ah va Esa era mi pregunta Para practicar Para practicar Así En su propio tiempo Adicionalmente Para tener Una Un compañero Con quien hablar Eso es Sumamente Importante Que tengan Alguien Con lo que Pueden hablar Si Lo pueden hacer No hay problema Ok Muy bien ¿Entendieron El uso Del Subject Pronouns Y el uso Del Possessive Pronouns Yo solo tengo Una consulta Ahí en Our Peter Is Noisy ¿Cuál sería La traducción? El pájaro Es nuestro Our Bird Is Noisy Nuestro pájaro Es Bullista Hace mucho ruido Our Bird Is Noisy Entiendo Entonces Aquí si ustedes ven Hay un noun Hay una cosa O una persona Y eso Pertenece A esto Es decir Bird Pájaro ¿A quién le pertenece? Our Ok Por ejemplo El primero Shirt Camiseta ¿A quién le pertenece? My My shirt Ok Dog Her Dog Is Small ¿A quién le pertenece? Dog Her Ok Ellos Ella 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 Yes Very good Entonces ¿Sí? ¿Cuál es la Perdón Larisa es mi nombre Quisiera saber ¿Cuál es la diferencia De En Job En Possessive Ajá ¿Cuál es la diferencia De uno y otro? Mejor para dividirlos Te voy a enseñar El possessive Ya entendiendo el possessive El otro simplemente Cae en su propio lugar El possessive Es para Enseñar La pertenencia De algo My name Is Carlos ¿A quién le pertenece ese nombre? My My name Is Carlos Ok My shirt Is No sé si puede ver La foto La cámara My shirt My shirt Is black Do you see? Negra También se ve No My shirt ¿Ah? What happened? Por ejemplo Hay 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 Algunas Personas Aquí You can tell The person My shirt Is white My shirt Is black Ok My son Black Ajá Ok Esta Este possessive adjective Y lo van a ver Adicionalmente En esta misma sección Se usa con This And that For example Esta es mi camisa This is my shirt Ok This is my brother Este es mi hermano This is my brother Entonces Este possessive adjective Se usa bastante Con this And that Ok Pero para que te quede claro Simplemente es para Mostrar la pertenencia De algo Ok Eh Questions Preguntas Ok Vamos a hacer Un Pregunta Ajá Nada más Este En la plataforma Si yo voy Avanzando Eso no queda Cerrado Congelado Y ya no puedo Regresar A poder Practicar Con lo mismo No Si usted Si puedo Seguir Volver Si usted puede Regresar Usted puede Regresar Digamos que ya Terminó la sección 1 Pero quiere Pero quiere repasar Otra vez La sección 1.5 La puede Hacer otra vez No hay problema Usted puede Para que todos Sepan Pueden hacer La plataforma Los ejercicios Los exámenes Los exámenes Están ahí Las veces Que quieran Ok El objetivo Es que ustedes Lleguen a un 80% O más Para que puedan pasar Por ejemplo El examen Midterm El examen De la mitad De la sección Y también está El examen final Del módulo Esos exámenes Tienen que sacar Un 80 La pregunta Lo pueden hacer Las veces Que quieran Para llegar Al 80 Con respecto A los exámenes Que está mencionando Solamente se puede Intentar una vez O se puede repetir Como dije Lo pueden hacer Varias veces Las veces Que sean necesarias Para que lleguen Al 80% Bueno Gracias Todas las veces Que quieran Ok Muy bien Mi intención Iba a ser Ahora Dividirlos Para hacer Una actividad Usando los Possessive Adjectives Pero no nos queda Mucho tiempo Solo nos queda Tres minutos Y no le voy a robar Más tiempo Mañana vamos a hacer Una actividad Con los Possessive Adjectives Ok Vamos a hacer Una actividad Nos vamos a dividir En grupos de tres Y vamos a hacer Actividades Usando My His Her Your Ok Vamos a usar Los Possessive Adjectives Preguntas Algunos Tuvieron Problemas Cuando yo Los Ponía Las personas En grupo Cuando yo Los dividí En grupo Asegúrense De que están Viendo la aplicación De Zoom Y allí en Zoom Les va a salir Un mensajito Que dice Join Group Ustedes le dan Sí Join Group Y los va a tirar Automáticamente En ese grupo Otras personas Tuvieron problemas Con el audio Asegúrense De que Están viendo En Zoom Y antes De que empiece La clase Ustedes pueden Hacer una prueba Con Zoom Que dice allí Probar Micrófono Y bocinas En inglés Dice Test speakers En microphone Hagan ese examen Para asegurarse De que su micrófono Está bien Y que sus audífonos Están bien ¿Ok? Hagan esa prueba Antes De que empiece La clase Pero No se preocupen La 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 parte De la tecnología La vamos a superar ¿Verdad? Eso no No hay problema Ya Cada quien Va a poder Trabajar Más rápida Rápidamente Y Y Va a fluir Más La clase ¿Ok? Esta es la primera vez Nos costó un poquito Conectarnos Etcétera Pero ya Van a aprender Y va a ser más fácil Cada vez ¿Preguntas? Muchas gracias Sí Licenciado En un dado caso No encuentro El mensaje Del acceso Al grupo De Whatsapp Me lo podrían Reenviar nuevamente Porque Estuve revisando Uno por uno Y no he encontrado Todavía ese enlace Ok Voy a compartir Voy a compartir Mi pantalla Contigo Porque No hay mejor forma De que yo te enseñe Este Si tú ves aquí Este es el correo Que yo recibí El de ustedes Es bastante similar Aquí Tú ves donde dice Grupo de Whatsapp Aquí Lo estoy subrayando Sí lo veo Sí lo veo No tienes tu ex Tienes que tener Ese enlace O es que no encuentras El correo este No encuentro Ese correo Ah Entonces Tal vez Lo borraste Mira Revisar En tu En tu Spam O en los En los que ya borraste Tiene que estar En algún lugar allí Si no Lo que No he borrado ahorita Pero imagino Que debe estar En los Spam Lo voy a buscar ahí Porque por lo menos El de la El de la activación No me cayó Como correo normal Si no Como Este correo Dice Inglés Principante Módulo 1 Etcétera Y te dice aquí El nombre del curso El horario El Contraseña Etcétera Ok Las clases Yo las voy a estar poniendo En YouTube Si ustedes ven aquí Estoy en el mismo correo ¿Verdad? Yo creo que pueden ver Aquí dice Lista de reproducción De YouTube Si yo le doy click aquí Me va a tirar a YouTube Automáticamente Y voy a caer En la lista Donde yo voy a poner Los videos ahí Entonces Para repasar Cualquier cosa O quieren No tienen que ver Todo el video De una hora Pero si quieren Solamente Repasar Una parte Específica De la lección Ahí lo pueden encontrar En YouTube Ahí van a estar Entonces Del mismo correo Dice Lista de reproducción De YouTube Denle un click Y lo va a tirar Denle un click También para aceptar El grupo de WhatsApp Y solamente ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Quiero ver Cuando hablaba Cuando disculpe Cuando hablaba De que desde el teléfono Viéramos si podíamos Entrarnos a la plataforma De inglés corporativo Me imagino que vaya Yo estoy viendo aquí El teléfono Veo que está compartiendo La imagen de su PC Usted Pero aquí solo me da Una opción De Un micrófono De tener Bye Compartir Participantes Más Y de ahí Solamente Eso En la barra De abajo De estar En la barra Ajá Yo no Lo que decía Es que Para que tú Vayas a inglés corporativo Recuerda de que En Zoom No vas a encontrar Inglés corporativo ¿Por qué no va a estar En Zoom? Porque Zoom Es una aplicación Separada de tu navegador Inglés corporativo Está en tu navegador Entonces Lo que tienes que hacer En tu teléfono Dale la opción Para abrir Otra aplicación En tu teléfono El cual es El navegador El cromo No sé Que navegador Tú usas Ajá Y de allí Puedes ingresar A inglés corporativo Pero no lo vas a ver A través de Zoom Ajá O sea Estar escuchando Lo que usted está hablando Y meterme ahí yo Y ahí voy viendo Según lo que usted va hablando Eso Sí Lo que están usando Solamente el móvil Va a ser un poquito Más difícil ¿Por qué? Porque me tienen que Ver a mí en Zoom Y en algunos casos Tienen que hacer referencia A la plataforma De inglés corporativo La cual no va a estar En Zoom La cual va a estar En el navegador Tienen que abrir El browser De la internet Ok Otra cosa Que les recomiendo Para que tengan Una mejor conexión Es descargar La aplicación En su móvil O en su PC Y ingresar Desde allí Ok No vayan No vayan a abrir El navegador Y del navegador Voy a ir A la reunión De Zoom No Porque Ahí van a estar Usando el navegador En vez de usar La aplicación misma De Zoom Ok Solamente Ok La parte ¿Y los links Van a estar enviando Siempre O desde la aplicación Vamos a ver Exactamente La misma ¿Cómo se llama? Por decirlo así La misma dirección Vamos a estar utilizando Para ingresar a la clase De la misma dirección Por ejemplo Tú tienes que abrir Zoom Tienes que Primero abrir Tu aplicación de Zoom Y allí en Zoom Creo que Ya te sale programado Bajo reuniones La clase esta Entonces Solo darle Ingresar Bueno Gracias Ok La parte de tecnología La vamos a ir superando Ok Todos están En diferentes dispositivos Y cada quien Tiene que ajustarse De la mejor forma Ok Pero sí Se puede Si solo tienen el celular Pues solo tienen eso Y tienen internet Sí se puede Se puede aprender Ok ¿Alguna otra pregunta? No Yo trato de cubrir Una Dos lecciones Por clase Entonces Lo que ustedes Pueden hacer El día de mañana Es Si quieren ver el video Yo los pongo en la mañana Del siguiente día Es decir Esta clase Yo la voy a poner A las 8 de la mañana La voy a poner en YouTube Entonces Ustedes pueden ver Repasar allí Si no Pues simplemente Pueden continuar Con la lección 1.4 1.5 1.6 Etcétera Y continuar Tomando en cuenta De que yo voy a Probablemente Yo voy a hacer Las dos lecciones Que siguen En la clase De la noche Ok 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 Bueno Muchas gracias Este Ustedes me pueden escribir Cualquier pregunta Muchas veces Se van a topar Con preguntas Mire teacher La plataforma Yo estoy ingresando La respuesta correcta Pero no me la acepta Es normal Porque muchas veces Se nos olvida Poner un puntito Al final O es mayúscula En vez de minúscula Cualquier cosita Así Ustedes me escriben A mí O a Jonathan Y nosotros Le vamos a brindar El apoyo Ustedes tienen Que terminar La plataforma Yo no puedo Trabajar la plataforma Por ustedes Simplemente Esta clase Es para darle Un apoyo extra Al tema De la plataforma A los temas Que ven en la plataforma Ok Y trato de Yo hacerlo Esta dinámica Lo más Lo más dinámico Posible decir Yo quiero que ustedes hablen Al final Yo quiero que hablen Porque la teoría Eso se queda En la plataforma Yo quiero que aquí Ustedes puedan hablar Y usar el inglés Ok Very good Nos vemos mañana A las nueve ¿Verdad? Ok Ok Buenas noches Ok Buenas noches Gracias